hay que tener en cuenta que es un aminoácido que el cuerpo es capaz de producir eso quiere decir que no es esencial los aminoácidos esenciales hay que aportarlos en la alimentación los no esenciales el cuerpo lo genera y lo va a generar a partir de la lisina que ya tenemos la conferencia ya os di la conferencia sobre la lisina que os la dejo aquí en las etiquetas para el nuevo para el que acaba de venir al canal y no ha visto esa conferencia os invito a que vayáis a verla y de la metionina que hablaremos en futuras en próximas conferencias estar atentos a eso las necesidades de estamino ácido se van a ver incrementadas sobre todo en procesos de infancia embarazo lactancia y de ahí que en esos periodos se considere ligeramente esencial porque ahora veremos las funciones que tiene y la importancia la leche materna es una fuente importante de carnitina para el bebé aquí tenemos la fórmula química ya sabéis que a mí me gusta poneros la fórmula química de todos los nutrientes para que también veáis lo que es las moléculas que le va a aportar a tu organismo porque muchas veces en este aspecto y como kit kat nos centramos en el fallo de concepto a lo que yo considero de esa controversia entre lo natural lo químico realmente natural y químico es lo mismo porque porque la carnitina que está presente en los alimentos y cualquier cualquier vitamina cualquier nutriente tiene una fórmula química entonces contiene elementos químicos y el organismo funciona a base de reacciones químicas entonces tenemos que empezar a hablar con propiedad y diferenciar lo que es natural o químico de lo sintético o artificial y se es ese es el correcto digamos la correcta comparativa porque luego confundimos mucha terminología no no no